Bueno, se incorpora el presidente de la UTIER, el señor Ángel Figueroa Jaramillo. ¿Cómo estás Jaramillo? Bienvenido nuevamente a la estación. Los últimos acontecimientos, ¿cuáles son, Jaramillo? El director de Energía Eléctrica dice que ha seguido aumentando el encendido. Hay mucha controversia en todo el asunto. Quiero dar toda la oportunidad que explique los últimos acontecimientos para tanta gente a ver la controversia. Mira, nosotros lo que vamos a hacer en este momento, vamos a empezar a explicarle al país diferentes lugares que, porque están sin servicio, no vamos a entrar en la controversia con el director. Yo creo que ya en este momento de establecer cuáles números están irrelevantes, el país necesita que necesitemos. Lo importante ahora es que el lunes la propuesta que le hicimos a la autoridad de traer brigadas del área sur y del área oeste, por fin la adoptaron. Ya estamos trayendo como 60 compañeros de diferentes lugares. Puede sonar poquito, pero lo importante de esta brigada es que saben lo que tienen que hacer. ¿Y dónde se están moviendo ahora? Porque yo sé, mi zona de Atorre y Baldrige, había gente de Aguas. Mira, en Caguas, la gente de Guayama está en Caguas Sur y Parcelas Nuevas. Están asignados los compañeros de Guayama que me hubieron. Eso es Caguas. Caguas, ok. Entonces, tenemos, a ver, y aquí me preguntaba aquí cerca, el Ceresal, tenemos un poste caído de 13 mil aquí cerca, que eso es una avería un poco grande. Tenemos para algarle una avería del sistema soterrado, vamos a tener que tirar un provisional aéreo. En el caso de Montatillo, Montecalo y Berwin, ahí se cayeron un montón de postes. Eso toma tiempo. Sí, eso va a tomar un poco más de tiempo. Todo eso San Juan, todo eso San Juan. Mira, todavía no he podido precisar, hoy energizamos la Ponce León. Bellasarte tiene un problema con una de las fases, lo que investigamos, pero San Juan, el viejo San Juan, no hemos podido conseguir precisamente, ¿cuál es el problema? El viejo San Juan. El viejo San Juan todavía. Y nos llama la atención porque el viejo San Juan tiene una particularidad por la razón de la residencia del gobierno. Tiene tres alimentadores para entrar. Tiene tres entradas. Hoy los cruceros se atrasaron hasta el día de mañana. Oh, Dios mío. Y eso me llama la atención y fue lo que el lunes con mucho responsable le dijimos al país 147 mil el lunes de abonados sin servicio y estamos en ciento y pico todavía. O sea, que coinciden los números de ustedes con la gerencia. La única diferencia que vamos a tener van a ser los llamados bolsillos porque la autoridad tomó la determinación ayer, no sé por qué, de decirle a los compañeros que reciben llamadas que no reciban llamadas de los bolsillos. Pero ¿y cómo saben que son bolsillos? Exactamente. Y el director dijo hoy que nadie llamara más porque él sabía dónde había, miren, un alimentador que se salga, un alimentador de una línea de 2.000 o 4.000 abonados. Eso lo puede saber la autoridad. Pero 15, 10 abonados, eso no lo va a saber la autoridad que llamar. ¿Cuál es tu estimado de tiempo para todos estos sectores que en San Juan todavía, entiendo, ya hoy iban ocho días. Mira, Ferdinand, yo del día. ¿Esto se va a extender por semana? No, no, no. ¿Usted cree que en fin de semana se pueda resolver? Yo voy a establecer términos. Pero más o menos, más o menos para que... No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Cuando yo tenga algo certero, que un compañero me diga, estamos trabajando aquí, tenemos cuatro postes, ya los estamos montando, y uno puede establecer términos en cada lugar. ¿Quién les dice a ustedes dónde tienen que ir? O sea, ¿quién establece las prioridades? La gerencia. Pero entonces, ¿por qué las partes densamente pobladas, que eso es lo más importante? Pizarro, digo, todo es importante, pero las áreas densamente pobladas con negocios también que mueven la economía están prácticamente parados. San Turce, Calle Luisa, Atorrey, muchos sectores de Atorrey, que tienen muchos pymes, que hay muchos trabajos también, que están aguantados, escuelas. O sea, fue mi preocupación el lunes, que hago la denuncia el lunes, indicando que me preocupa, me llama la atención, que el área de la región de San Juan, que comprende desde Guaynabo, hasta San Juan, hubiera tanto abonado sin servicio. Y ante esa situación le dije a la autoridad, personalmente, vamos a traer brigada del Ponce, vamos a traer brigada de Mayagüez, para reforzar a los compañeros de aquí. El lunes a las 9 de la mañana fue esa discusión. Hay que decir dos cosas que la gente no entiende, Jaramillo. Uno, tu primer planteamiento, creo que fue ayer o hace dos días. Con la compañía a Lorna. Sí, con el asunto de que se dio a entender que ustedes no querían trabajar con estas compañías privadas que se estaban contratando, lo cual la gente rechaza y plantea, pero si ustedes necesitan ayuda, ¿cómo es posible que rechacen la ayuda de todas estas compañías que se están contratando? Y número dos, este otro planteamiento de que, ¿por qué no se ve a la unión y a la administración trabajando en conjunto en medio de la crisis? ¿Por qué tú das un informe, un reporte de lo que hay en el país y él tiene que dar otro? ¿Por qué no hay en medio de la crisis una unión de propósito? Bueno, la segunda parte, el domingo antes de la MNC, yo personalmente llamé el director, me puse a disposición del director, no hubo más ninguna otra comunicación en toda la semana, ni durante y posteriormente hasta el sábado, que yo nuevamente lo llamo, llamándole la atención o trayéndole la preocupación de que la técnica de Guaynabo había un sinnúmero de situaciones que atendía el área. Y le hice varias propuestas, la del sábado la resolvieron el lunes por la tarde, la de traer mayor cantidad de refuerzos la resolvieron ayer. Pero ya están accediendo a las recomendaciones de ustedes que están en el futuro. Sí, lo que nos llama la atención es la tardío de aceptarla o rechazarla. En la parte no es impresión, vamos a estar claros. Nosotros no estamos obstaculizando nada de la empresa privada que esté trabajando. Nos tenemos brazos caídos como se trató de insinuar. Sí hemos hecho un planteamiento de seguridad. La empresa privada, ayer le reporté que salió un medio televisivo, demostró lo que nosotros indicamos. ¿Qué hizo? Dice que ellos estaban, los cogieron 13 de esa compañía debajo de un árbol. Y dijeron, estamos esperando que nos traigan los equipos. La autoridad contrató una compañía que no tenía equipo. ¿Pero equipo de qué? Eso hay que preguntárselo a ellos. ¿De celadores o es de limpieza? No, no, de equipo. ¿Para qué esa compañía se trajo? ¿Para qué pasa esa compañía y qué hacen ustedes? Por eso, si tú contratas una compañía para restablecer servicios, primero tiene que tener la certificación y adiestramiento que la ley requiere. La ley. Hoy, Florida Power está trayendo 17 mil trabajadores de otras empresas estatales para reforzar Florida porque tiene que cumplir con la reglamentación. Dicen que esa compañía lleva 50 años trabajando en Puerto Rico y que cada vez que hay un unacanzo a los que vienen a ayudar al país. No, no, no es tan así. No es tan así. No es tan así. No es lo mismo, Ferdinand, es que yo no sé por qué es la controversia porque en ningún momento... Bueno, la controversia es porque ustedes no dan abasto. No, la controversia. La controversia es porque no hay empleados para atender, porque hay miles de personas sin luz, traen una compañía privada y ustedes se sujetan. No, no, Ferdinand, la controversia es que no han podido resolver el problema y hay que buscar un chivo expiatorio. Esa es la controversia porque en este momento nosotros no hemos intervenido con ello en nada. En nada. ¿Y cuál es el chivo expiatorio? Pues buscar un responsable porque hay cien típicos mil. Bueno. Tú lo acabas de decir. Tú mismo lo acabas de decir en tu narrativa. Pero ya hay algo. Yo, yo... Perdóname. Yo trato de entender el planteamiento, el problema. De verdad, lo trato de entender. Por eso que si lo vamos a entender... Y yo reconozco tu trabajo y esfuerzo y lo he reconocido mil veces, pero en momentos de crisis donde está el negocio cerrado, gente sin agua, gente sufriendo, verte a ti con una posición y ver a secretar al directo con otra, la gente no lo entiende. Estas compañías privadas, para que la gente entienda, no aprendiendo y no bombilla en el país. Pero iban a aprender una bombilla en el país. Pero fueron contratados para eso. O fueron contratados para desganchar y para limpiar carreteras. Por eso, eso tiene que preguntarse al director. Pero te pregunto a ti, tú eres el que sabe que estás con ellos allí. Lo que pasa es que yo no firmé el contrato. Ok. Pero para el que hiciera entender este Jaramillo, al día de hoy, están trabajando algo en conjunto con esa compañía. hoy le pusimos tierra porque como no saben trabajar, le pusimos tierra en canóvanas. ¿Cómo que tierra? Quieres poder seccionalizar una área de otra para que puedan trabajar. Eso es porque yo le pregunto, la controversia la traen después que uno hace la denuncia de por qué San West no hay luz. Y había que buscar un chivo. Ok. Ayer le preguntamos al director y dijo, especificó las tareas que está haciendo esta empresa. según él, es para ir recogiendo lo que se vaya a desganchar e ir recogiendo lo que se vaya a... Pues fíjate, Ale, mira que es interesante. El visual de la entrevista que hubo... De Telemundo. De Telemundo. Le preguntaron al encargado y dijo que está esperando equipo. Equipo, dice la palabra. Si es para recoger qué equipo necesita si tú contrataste una compañía que tiene que haber cumplido con unos requerimientos mínimos. Primero. Segundo, posteriormente sale una persona diciendo que está dando charlas de seguridad. Estamos hablando y yo vuelvo y repito, nosotros no tenemos intermedio en absolutamente nada con ellos. Este Dionisio Yola es un líder de la... Y hoy le aclaré y yo creo que si leen el documento escrito completo sin interpretar dice claramente hasta tanto nos reunamos con la autoridad no vamos a hacer trabajo conjunto. Estamos diciendo qué van a hacer ellos, qué vamos a hacer nosotros, vamos a aclarar dónde van a trabajar ellos, si ellos no energizan una línea que no estamos nosotros, ¿cómo nosotros lo sabemos? Pero eso, pero es una cuestión de seguridad o de que nos están quitando los empleos. ayer yo hice un comunicado de prensa que yo sé que ustedes lo tienen. Pero ya no lo vi. Aclarando, estableciendo que para trabajar en líneas energizadas en sistemas como estos, la reglamentación 19.10, no Jaramillo, establece que tiene que estar adiestrado y certificado. Pero el ritmo de ustedes de movimiento sigue siendo igual. Igual, ayer se pusimos 150 mil abonados. Bueno, déjame hacer un paréntesis aquí para incorporar a dos personas y ampliar la discusión. Vamos a montar un poco más en términos de la infraestructura. ¿Cómo está la infraestructura del país y cómo podemos mejorarla? Dos ingenieros expertos en esto, dos exsecretarios de Obras Públicas, Carlos Pesquera y José Izquierdo. ¿Cómo están los dos? Muy bien, muy bien. Y quiero que Jaramillo se quede para conversar sobre el tema y conversemos el asunto. En términos de lo que hemos visto con la debilidad del sistema, la fragilidad del mismo, ¿ustedes esperaban lo que ocurrió? ¿O realmente les ha sorprendido el estado en que está en el país? Bueno, primero que todo, para mí es un problema particularmente de la autoridad de energía eléctrica y del sistema eléctrico. No ha habido problemas grandes en carreteras. El problema de acueductos depende de la energía eléctrica. O sea, que principalmente es un sistema de la fragilidad del sistema de la autoridad que según expresa Jaramillo pues hay muchos incidentes a través de todo Puerto Rico. La pregunta clave que tenemos que hacer nosotros es si es por falta de mantenimiento de las líneas si fue por mal manejo del sistema en la crisis o es que realmente los daños son meritorios para lo que ocurrió. Hay que recordar que este evento solamente fueron 48 millas por hora en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. O sea, que este no es un evento ni siquiera de huracán para el área de San Juan. O sea, que el sistema nuestro francamente colapsó prematuramente para lo que debe ser un sistema de energía. Para los vientitos que llegaron porque son vientitos al lado de lo que llegaron las islas. Hugo fue 88 en San Juan y yo realmente cuando dijeron que el ojo iba a pasar realmente tocando probablemente la isla en el este yo quedé en pánico porque la presión de viento es al cuadrado la fórmula 30 al cuadrado es 90 pero 100 al cuadrado es 1000 para que la gente entienda que es una proporción descomunal. Aquí hay un problema Felina Maya del problema de mantenimiento que es terrible de los sistemas de línea la autoridad hace 20 años decidió no tener el desganche preventivo Jaramillo ha expresado eso mil veces y el desganche preventivo es necesario para sacarle los árboles de encima a las líneas pero nosotros como país por ejemplo nos opusimos había una planta de carbón para Mayagüez y no estoy diciendo que estuviera a favor o no hacía falta una planta en el oeste todas las plantas están en el sur toda la gente que va para Guayama cuando crucen para Guayama en el expreso fíjense que hay unas líneas larguísimas toda la energía del norte de Puerto Rico viene del sur eso es muy frágil entonces nos oponemos los del norte acá hay plantas en el norte pero cuando se va la luz entonces bochinchamos que no hay luz el día de ayer el doctor José Molinari Molineli dijo que debía buscarse y quisiera que aquí también se integrara Jaramillo que no se dependiera tanto de esas grandes transmisores que están centralizados en una región y que debía buscarse regionalmente crearse pequeños áreas de infraestructura de energía pequeñas pero regionales independientes eso es viable en la corporación de energía eléctrica al día de hoy bueno independiente no creo que pueda ser porque tenemos un sistema totalmente integrado una red es una red y también recalcar que aunque una discusión que amerita tenerla el problema mayor no fue por la situación de transmisión fue por la situación de distribución ¿verdad? teniendo eso claro definitivamente una de las cosas que nosotros hemos estado discutiendo con compañeros con los mayagües es hacer generación distribuida a través de comunidades solares y eso la UTIR ha tenido esa participación en todo el proceso crear comunidades solares que puedan generar su propia región electricidad pero también hay que tener mucho cuidado con esta distribución porque tú tienes que tener un control del manejo de la red en Alemania llegó el momento que había tanta generación distribuida que tuvieron que nacionalizar y reglamentar un centro de control de despachos de energía porque una apagaba la otra se neutralizaba es como una autopista si era tráfico todo el lado el problema aquí es que en términos prácticos la autoridad en general pierde credibilidad en este momento se le va a hacer más fácil al gobierno buscar algún tipo de sistema para privatizarla porque este proceso no fue favorable para la autoridad en opinión pública nos hemos olvidado del gas natural hemos paralizado dos gasoductos el del sur por razones políticas y el del norte por razones políticas y principalmente esto iba a permitir traer gas natural a San Juan o al norte para poder tener plantas con un combustible más económico si estuviéramos esas dos plantas funcionando la historia sería otra o el problema sigue siendo el tendido eléctrico el problema claramente es más de distribución que de transmisión pero también queríamos tener un Puerto Rico verde y Puerto Rico verde pues significa que hay árboles y árboles significa que vamos a tener estos problemas cada vez que tengamos un evento en otro tema porque se nos acaba el tiempo a los dos ingenieros Puerto Rico los códigos de construcción un huracán de vientos sostenidos de 185 millas con ráfagas de sobre 200 las estructuras de cemento soportan un sistema como ese el código de Puerto Rico no diseñamos para una velocidad tan alta es menor que eso 140 millas creo que hay pero las casas y edificios concretos debieron resistir cuando se sobrepasa la velocidad de diseño como en este caso podríamos tener muchos problemas con las ventanas de las casas por eso el manual del colegio de ingeniero que invito a todo el mundo que vaya a la página del colegio de ingeniero de Puerto Rico hay un manual antes durante y después del huracán que es gratis lo pueden bajar como usted puede reforzar las ventanas en su casa y yo recomiendo a todo el mundo siempre que vaya lo busca refuercen sus ventanas y refuercen las puertas cualquier apertura que no sea la pared de concreto con unos procesos de tornillos que hay una recomendación en ese manual eso es muy importante porque a medida que John Tui Morales lo dijo por la radio yo no creo que se van en los techos de concreto pero si llegara a 185 millas pudiéramos tener muchos problemas con las ventanas bueno la otra cosa es que este evento no fue esa magnitud y las fallas principalmente fueron en edificaciones que no estaban diseñadas para ni siquiera un viento del que está hablando el ingeniero izquierdo porque muchas de las casas que fallaron usted vio las fotos en Culebra particularmente ve una casa intacta y ve una casa acá afectada grandemente es porque obviamente esa casa no fue diseñada de acuerdo a los códigos en Tortola hubo estructuras de cemento que se cayeron vi el reportaje el día de ayer pero también es importante que la probabilidad de que un evento ocurra como este si usted diseña todas las edificaciones para que no fallen para un evento de 185 millas por hora 190 millas por hora no hay quien pague el costo lo que pasa es que en Puerto Rico nunca ha pasado y nos diseñamos para la probabilidad de Puerto Rico tú coges una casa de esas de madera que explicaba el doctor Pesquera y le añadas 400 pesos en conectores probablemente la casa no se hubiera ido por eso es que es importante y suena trivial que yo hable de tornillitos pero hay una serie de medidas que se pueden tomar que evitan significativamente los daños a las propiedades de la gente un pequeño punto experiencia propia yo tengo una casita con Rokobi la casa que estaba construida originalmente no sufrió ningún daño hace dos años hizo un techo hicieron mal la forma que pusieron los tornillos al zinc y se fue pero no es culpa del huracán es culpa del dueño porque no tuvo la gente adecuada casa del herrero cuchillo de palo lo voy a seguir llamando porque parece que es un tema interesante ahora debe empezar un debate precisamente en esta dirección que podemos hacer nosotros para preparar perspectivamente y con Jaramillo pues sin duda alguna seguiremos hablando en todo este recorrido hasta que llegue finalmente el 100% de la luz gracias a ustedes gracias a los ingenieros agradecido estén aquí voy a una pausa y venimos con otros temas relacionados no se nos vaya nadie gracias a los ingenieros gracias a los ingenieros gracias a los ingenieros